Señor, en esta mañana lleno de fe y esperanza, voy a encontrarme con todo lo bueno que tú tienes preparado para mi vida, porque confío en tus planes y en tu obra perfecta. Amado Dios, todos mis triunfos y todas mis victorias de hoy y de cada día serán en tu glorioso nombre. Te pido también por mi familia y por las personas que amo, y por medio de esta oración los pongo delante de ti. Por favor, apóyanos en nuestras actividades y con nuestras obligaciones, acompáñanos durante el día y permítenos siempre regresar sanos y salvos a nuestro hogar. Amén. Buenos días.